Yo soy Patria, buenos días. El Comando del Departamento de Policía de Chocó se permite informar a la opinión pública sobre la captura de un sujeto, alias Jesús David. Aún a trabajo articulado con nuestra Fiscalía Seccional, con nuestro Gáula Militar y con el componente de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia del Departamento de Policía de Chocó, logran la captura de este sujeto, responsable por el presunto delito de homicidio en dos personas, una, un menor de edad, Milton Steven Mena Becerra, asesinado el pasado 14 de enero, y el joven John Javier Mena Palacios, asesinado el día 24 de enero de este año, este último en su lugar de residencia. Jesús David lleva una trayectoria criminal, delictiva, cuatro años en una organización multicrimen. Su injerencia delictiva la lleva realizando como segundo cabecilla barrial en los barrios Uribe y Oahuapo. Este sujeto tiene anotaciones por los delitos de homicidio, fuga de presos y hurto grabado y calificado. De esta manera, invitamos a nuestra comunidad que nos siga apoyando, que nos siga aportando valiosa información para hacerle un alto a estos hechos que han generado violencia, sosiego y pánico, y de esta manera colocar a estos responsables a buen recaudo de las autoridades competentes. Seguimos actuando por Chocó.